Bueno amigos, en el plano internacional, hoy lamentablemente iba a ocurrir un nuevo ataque a tiros en una escuela en Estados Unidos. Sin embargo, este fue frustrado. Veamos los detalles de la hermana cadena Univision. Los estudiantes y el personal de la escuela Aminomae Chotter en el sur de Los Ángeles evadieron una posible matanza que supuestamente uno de sus alumnos de 13 años ejecutaría hoy viernes. Pero los pequeños, que se dieron cuenta, advirtieron a sus padres y maestros quienes llamaron a la policía. Tenemos que investigar cómo de... el motivo y la capacidad del joven de entender lo que estaba haciendo y su razonamiento, pero eso va a tomar tiempo poder asegurar esa situación. El alguacil de Los Ángeles además anunció que su investigación los llevó hasta la casa del sospechoso, donde descubrieron un arsenal. Además, encontraron un mapa de la escuela y una lista de los estudiantes y maestros. Hicieron una orden de cateo y pudieron recobrar este rifle, que es de calibre 226. Es una semiautemática. El rifle no tenía... tenía número de serie, pero no tenía información de quién era el dueño registrado del rifle. Algunos padres claramente preocupados vinieron hoy por sus hijos al enterarse del frustrado plan. Es algo muy serio. Algo que no se espera que pase. Me siento miedo de que no quiero estar en la escuela no más. El hijo del señor Pérez nos dijo que tiene miedo y no quiere regresar a la escuela. El distrito escolar también emitió un comunicado donde expresó, estamos en contacto con las fuerzas del orden y se nos ha informado de que ya no existe ningún problema de seguridad. Estamos profundamente agradecidos por la colaboración y la rápida respuesta de las fuerzas del orden a este incidente.